Siguiendo con el tema de las listas, vamos a agregar y vamos a ver un tema adicional que son los módulos. Los módulos son una forma de ir agrupando el comportamiento en piezas que son, en el tema de electrónica por ejemplo, sabemos que si tuviéramos un componente electrónico y necesitáramos agregar otro comportamiento encima de ese componente, lo que sucede normalmente es que vamos a la tienda y compramos esa pieza adicional y la integramos a la operación de nuestra pieza original y nos da otro comportamiento totalmente distinto. En Python podemos nosotros crear módulos, vamos a suponer que estamos haciendo un cálculo del índice de masa corporal, que ya se me olvidó. Vamos a hacer aquí un índice de masa corporal, recuerden que vimos la fórmula para la cual requeríamos la estatura y el peso de una persona y después venía un cálculo. De acuerdo, entonces vamos a hacer aquí el input, cuál es tu altura en centímetros y luego eso lo vamos a guardar en una variable y le vamos a decir cuál es tu peso. Está en la otra variable y aquí debe estar la fórmula, entonces aquí está el índice de masa corporal es igual al peso en kilogramos entre la estatura en metros, peso entre estatura. Entonces, aunque yo podría hacer aquí una función, todavía no hemos llegado a las funciones, pero aunque yo pudiera decir aquí el índice de masa corporal es igual al peso entre la altura, aquí hay una consideración importante, acuérdense que cuando hago este input, esta información, aunque sea numérica, llega como string, entonces necesito convertirla a enteros o flotantes. Vamos a hacer las dudas y aquí voy a imprimir el imc, vamos a formatearlo con un fstring que ya lo habíamos utilizado. Vamos a poner el índice de masa corporal, ahora conforme mi programa se va haciendo más complejo, a lo mejor hago más preguntas, a lo mejor imprimo más cosas, esto se puede empezar a complicar. Hay una forma de ir agrupando ciertas cosas, por ejemplo, puedo decir mis fórmulas en otros archivos y estos archivos se pueden convertir en módulos. Aquí voy a agregar un archivo que se va a llamar fórmula. Y puedo aquí, en este otro archivo, ir poniendo mis fórmulas para tenerlas bien ordenadas y separadas de lo que es simplemente la recolección de datos y la impresión de resultados. Entonces aquí podría decir, ok, mi fórmula es esta, pero esta en realidad es una función. Y las funciones ya veremos un poquito más a detalle cómo es que van a irse o nos van a permitir ordenar y separar nuestro código de manera adecuada. Y nos van a facilitar el uso de nuestro código, pero básicamente una función, necesito definir una función que es índice, masa, es un nombre que le estoy dando a mi función. Y luego le digo qué valores quiero que reciba esa función, ¿de acuerdo? Aquí estoy concatenando porque acuérdense que necesitamos definir bloques. Este bloque que estoy definiendo aquí, pues, pertenece al de esta función. Entonces, esta es la definición de una función básica y esa función puede recibir valores. Entonces, yo digo, para calcular mi índice de masa corporal necesito dos valores, que es peso y altura. Y una vez que tenga esos dos valores, puedo regresar, por eso voy a usar aquí return, una operación. Podría tener otras cosas aquí adentro, otras líneas de mi programa que hicieran más cosas con esos valores que recibieron. Pero vamos a suponer que inicialmente no tengo otras operaciones, simplemente quiero regresar la división de peso entre altura. Una operación intermedia que podría usar, es decir, el resultado que quiero regresar es igual a peso entre altura. Y después aquí regreso el valor de ese resultado. Solo por dar un ejemplo de cómo el bloque puede tener más de una sola instrucción. Entonces, esta función podemos decir que está definida dentro de un módulo que está en mi proyecto. Y ahora, ¿qué pasa aquí en main? Si yo quisiera utilizar mi función de índice de masa corporal, tendría que importar esa función. Entonces, puedo decir import fórmulas. Es una forma de hacerlo. Y aquí podría decir, ok, imc es igual a fórmulas, es el nombre del módulo, punto índice de masa corporal. Y le paso el peso y la altura. Esto es muy parecido a lo que habíamos hecho en un inicio, pero ya separé lo que es el código que a lo mejor está conversando con el usuario, del código que tiene exclusivamente mis fórmulas. ¿De acuerdo? Entonces, es una forma de separar la funcionalidad de manera que haga sentido modularizarla o organizarla para después utilizarla dentro de mis programas. Y sobre todo que no puedo tener, eventualmente, tus programas van a ser muy grandes. Entonces, vas a tener muchas funciones, vas a tener muchas instrucciones o mucho comportamiento dentro de tu programa y no puede estar todo en un solo archivo. Entonces, de manera normal, lo que vas a tener que hacer son módulos que separen cierto tipo de funcionalidades que se puede agrupar de manera lógica. Y entonces, va a ser mucho más fácil, no solo que lo utilices tú, sino que lo compartas en otros proyectos o que lo compartas con otras personas que estén haciendo proyectos que utilicen ese tipo de cosas. Así como yo puedo crear mis módulos, hay algunos módulos que Python ya incluye. Entonces, vamos a ver uno muy específico que se llama el módulo random. Para muchas situaciones, en Python, necesitamos obtener números aleatorios. Random es aleatorio. Entonces, para muchas situaciones en cómputo necesitamos cosas aleatorias. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera un número aleatorio para escoger algo, vamos a suponer que dependiendo del índice de masa corporal de una persona, quiero mandarlo a una clínica y quiero escoger de manera aleatoria la clínica dentro de una lista de clínicas. Ya vimos listas. Entonces, vamos a suponer que tenemos las clínicas. Vamos a hacer una lista aquí. Clínica A. Voy a colocar esto para que sea más rápido. Clínica A. Clínica A. Clínica A. Clínica A. Entonces, si recuerdan, en el video anterior dijimos que este es el elemento 0, 1, 2. Que si yo quisiera escoger de manera aleatoria una de estas clínicas, random es un módulo que estoy importando. Este es un módulo que viene con Python. No lo tuve que crear yo, a diferencia de este del índice de masa corporal, pero puedo importarlo. Y ahora podría yo decir, ok, quiero que me devuelvas en clínica aleatoria. Hacer igual a random. Y ese módulo tiene varias funciones. Aquí podemos ver algunas. ¿De acuerdo? Son las que se ven como un cubito. Tengo random, random, shuffle, aim, algunas otras. Pero voy a decidir, devuélveme un entero. Este dentro, vaya desde el 0 hasta la longitud de mi lista de clínicas, menos 1. ¿Por qué pongo este menos 1? No quiero que me devuelva esta clínica. Aunque déjenme revisar. Ok, aquí dice que me regreso un entero en el rango de A hasta B, incluyendo ambos, tanto el número inicial como el número final. Entonces, por eso es necesario que yo ponga el menos 1. Porque si aquí pusiera length nada más, me podría regresar el 3. Y el 3 sería un elemento inválido, un índice inválido de esta lista. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que ya tengo esa clínica aleatoria, lo que puedo decir es, print, acude a la clínica, y voy a decir mi lista de clínicas. Ok, la aleatoria. Voy a quitar la parte de... Bueno, vamos a hacerlo así primero. No me va a preguntar otra vez. Ok, y aquí me dijo que acude a la clínica A. Voy a correr de nuevo, perdón. Me dio dos veces el mismo número. Vamos a correrlo de nuevo. Aquí me dio la clínica B. Entonces, a lo mejor en el primer caso no fue muy claro, ¿no? Y la otra del otro tema es que hay pocas clínicas de las cuales elegir, pero de manera consecutiva me dio la misma clínica, que fue la clínica A. O sea, escogió de la posición 0 a la 2, que son los índices de esta lista. Escogió de manera aleatoria la primera de ellas en dos ocasiones. Aquí ya escogió la segunda de ellas. Voy a comentar esto para poder ver un poquito sobre los números aleatorios para que vean que en diferentes ocasiones me vaya dando diferentes números sin un orden aparente, ¿de acuerdo? Entonces, a veces me da la A, a veces la B y a veces la C. Entonces, ya vimos para qué nos sirven los módulos y en este caso particular empezamos a ver una de las funciones del módulo random. Existe otra función que literalmente, yo le puedo decir clínica aleatoria. Lo voy a poner aquí abajo, clínica 2 es igual al random.choice de mi lista de clínicas. Fíjense aquí muy bien, ya no tuve que hacer el rango del cual quiero que me regrese cosas. Simplemente, le digo, devuélveme de esta lista, que si se fijan aquí dice que debe recibir una secuencia. Una lista es una secuencia, devuélveme aleatoriamente una de ellas. Y aquí podría imprimir... Segunda visita será en la... Y voy a decir clínica aleatoria 2. Otra diferencia es que ya no tuve que hacer, indicarle el índice, porque esto ya me está regresando directamente el valor elegido de manera aleatoria de mi lista de clínicas. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver aquí. Aquí me tocó la C y la A. Aquí me tocó la B y la C. Aquí me tocó la A y la B. Entonces, esta forma en general es mucho más sencilla, porque no tengo que especificar desde dónde hasta dónde. Espero les haya gustado este video. Conforme vayamos avanzando en el uso de Python, iremos utilizando más módulos que Python proporciona de manera default. Y luego veremos cómo integrar algunos módulos que Python no incluye de manera regular, pero que alguien más hizo, pero que nosotros podemos utilizar de nuestros proyectos para acelerar el tiempo de desarrollo. Porque en realidad yo ya no tuve que ponerme a programar la función random. A lo mejor alguien quiere utilizar mi fórmula de índice de masa corporal y en vez de tener que utilizar o hacerla o construirlos ellos mismos, podrían, si yo pusiera esto disponible al público, podrían utilizar mi módulo. Entonces iremos viendo varias cosas. Cuáles son los módulos que podemos utilizar una vez que instalamos Python y cómo utilizar módulos de otras personas. Y finalmente cómo podemos hacer nuestros propios módulos y compartirlos con otras personas. Espero les haya gustado este video y los espero en el siguiente.